En este audiolibro te mostramos las inversiones clásicas que han hecho que muchos empresarios exitosos puedan tener una vida tranquila o incluso jubilarse a largo plazo. Conocerás los mercados financieros y las formas más seguras de invertir. Las inversiones serán seis, siendo la última enfocada a los negocios online. A continuación, lo que encontrarás en este audiolibro. Los bonos del tesoro, los mercados monetarios, los certificados de depósito, el interés compuesto y un bonus para generar ingresos desde el principio. Como estamos en la era digital, más que nunca puedes aprovechar la oportunidad de crear tu propio imperio online. Si bien esto no es de la noche a la mañana, en este último punto te ayudaré a dar el puntapié inicial para crear primero un salario y luego crear el efecto bola de nieve que te lleve a crear un imperio. Ya creando un ingreso inicial que cubra tus gastos, te dará la motivación suficiente para seguir invirtiendo tiempo y dinero. Este es un plan comprobado para generar ingresos desde el comienzo y luego seguir invirtiendo en el negocio para que genere más y más, y en el futuro dependerá de cuánto tiempo y esfuerzo le pongas a este plan. Hay innumerables cosas para vender y millones de clientes para comprar. En una semana tendrás resultados para poner en marcha el negocio para darte un plan paso a paso, claro y directo, que te ayudará a poner en marcha tu propio negocio en siete días o menos. Dentro encontrarás cómo diferenciarte de tus competidores, gastar poco en tu branding, logotipo o creando las características únicas de tu negocio o producto. El secreto para construir un ingreso en siete días o menos. Y la ayuda necesaria para eliminar casi por completo todos tus miedos y darte la seguridad de que podrás ir creciendo poco a poco. Encontrar el nicho adecuado para ti. Así tendrás la ayuda para poder decidir. La creación del sitio web profesional que genere ganancias sin ser un programador. El poder del SEO para obtener clientes rápidamente en tu negocio digital. Mejorar el ratio de conversión de compradores en clientes fieles. Estrategias de precios para impulsar tus ventas e igualar o inclusive superar a la competencia. Crear tu propia propuesta de valor única e irresistible. Analítica en línea para tomar decisiones con confianza basadas en métricas tangibles. Plan de acción para convertir tu idea en un ingreso con un proceso completamente funcional en siete días. Espero que puedas sacarle provecho. Y como siempre, en Fábrica de Inversores, nos interesa ayudarte a elegir el negocio que más se adapta a ti y entregarte las actualizaciones en estos tiempos cambiantes. Nos vemos en el audiolibro. Prepara tu mente para el proceso de una semana. El dinero ama la velocidad. Proverbio empresarial. El dinero ama la velocidad, la simplicidad y la eficiencia. Estos tres factores son cruciales cuando se trata de lanzar un negocio en línea. Si quieres tener éxito en línea, necesitas actuar rápido, mantener las cosas simples y ser eficiente en todo lo que haces. Puedes estar preguntándote por qué la velocidad es tan esencial y la respuesta es simple. El mundo en línea se mueve a un ritmo vertiginosamente rápido. Si eres lento para actuar, perderás oportunidades y tus competidores te ganarán la partida. Te animo a que no esperes. Actúa ahora para poner en marcha tu negocio en línea lo antes posible. La simplicidad también es clave. Tu negocio en línea debe ser fácil de navegar, fácil de entender y fácil de usar. Si tu sitio web está saturado y es confuso, los clientes potenciales perderán rápidamente el interés y serán con tus competidores. Mantén las cosas simples. Atraerás a más clientes y ganarás más dinero. Si eres como yo, piensas en grande, complicado y único. Pero he aprendido que nada te consigue más dinero que un sitio web de negocio simple y directo al punto. Las personas se enfrentan problemas complejos todos los días en el trabajo y en sus hogares. Lo último que quieren hacer es navegar por un sitio web complejo para hacer una compra. Finalmente, la eficiencia es crucial. Además de hacer las cosas rápidamente, necesitas hacerlas efectivamente para tener éxito en el mundo en línea. Esto significa automatizar procesos, subcontratar tareas y usar herramientas y software para optimizar las operaciones empresariales. Siendo eficientes. Gracias.